y hola amigos como estan espero que esten muy bien y estamos aqui en un nuevo video y en esta ocasión estamos dibujando a Ryuk Shinigami y como podra notar el dibujo esta hecho en una hoja recortada de 15x10 y esta hecho a plumon lo que pasa es que pues vi la imagen y dije pues es demasiado fácil entonces no quiero hacer una hoja completa y rellenarlo porque me tardaría mas entonces decidí hacerlo asi los ojos estan un poco mas chicos que en la miniatura lo que pasa es que me equivoque pero pues ya este lo corregi con corrector y ya se los hice mas grandes pero lamentablemente no se ve en el video porque el video se me corta a mitad del proceso y bueno este solamente se los puedo mostrar con la imagen espero que les guste y si es asi regaleme un buen like y compártanlo con sus amigos si es que tienen, si es que tienen un concierto no se vean eso, no por solo tanto, no porque vea anime no significa que no tenga amigos, bueno no tengo amigos pero, nada nos vemos hasta la proxima chao chao. NAS 하� random ồng nube 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 mi nube nube y , nube nube nube